antes de comenzar el vídeo como siempre mil gracias a trimaker cuánto tiempo de trimaker gracias por esos dos euros gracias por los vídeos tan entretenidos que nos traes cada día un abrazo es un abrazo para ti y ojalá algún día te pueda invitar a un café no soy muy de café pero agradezco muchísimo la invitación tomó poco café la verdad pero bueno un cafecito contigo me tomo muchas gracias chicos os dejo con el vídeo a continuación he quitado los bandits hostia hostias tienen lo ha pasado hay otro lo que viene haciendo escalar de mí en lo que viene haciendo no no me digas eso ni colas cuidado que había uno en las escaleras no no en este rato joder que tron más grande Capkan está la lavadora Muerto el Capkan ¿Tenéis una figura para escaleras? Sí Igual salta Muerto el que te ha disparado en baño Planto No, no planto, lo mato Qué liada el de baño ¿Quién era Iku? Bueno, con los canarios en general Es una cosa muy curiosa En canarias hay muchísima comunidad gaming Muchísima, mucha gente Extremeño Y se ve llamando Cómo me moran las ciudades pequeñas, chavales Yo que soy de Madrid Yo si pudiese, de verdad, me iba a una ciudad pequeña Bueno, poder puedo Lo que pasa es que, claro, lo de siempre Tus colegas, tu vida, tu barrio Tu gente Yo lo tengo aquí todo construido Abandonarlo Puedes abrir Perfecto Atar así yo Buena Sí, 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 está ahí atrás ¿Qué? Yo luego tiro esos T4s a las hatches y no se abren Uno Uno Y el que se asoma por piano Dos Y el bandit está aquí a la derecha ¿Se ha ido? Pues se escapó Está en la habitación En la bandería Nico, ¿eso es tu lag? ¿O eres tú que te mueve raro? Eso parece un poco el lag Dios, qué bueno soy Me cago en la puta madre Que me parió Yo vivo en Holanda Pero estoy de vacaciones En Holanda ¿Qué es eso? ¿Estás currando allí o qué? Sí, es pato Pero el paso A ver, ¿quién me quita? A Doc Y el último es un eléctrico ¿Quién me puede quitar esta mierda? La droneo abajo Así que lo necesitáis A ver si es caid Es caid, ¿vale? No lo he visto Pero debe estar en medio de la brecha Segurata, Leon No, me lo podéis quitar Estará por aquí Más o menos Es una caid Si quieres te lo intento dronear El puto gadget nuevo No veo Un rato el caer Bueno Caraje, muerto Puedo dejar de pincharlo ¿Muerto? Madre mía ¿Cómo estoy hoy? Puedo plantar a lo mejor ¿O no? ¿Qué está diciendo ese señor Que le hagas a tu padre? Me encanta este respawn Si suena metal Mate Metal 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 No hay metal Son más de reggaetón estos Siempre mata a uno El Soray, yo no sé cómo lo hace A escupir dónde y qué No vamos a volver a hablar de eso No es para eso Normal Ande va ¡Hostia! Por jardín, tío Me mantellera Cuidado Estoy un poco lagueada, eh Si se te oye con lag ¿Qué es eso? Un cadáver, ¿es eso? Este ángulo, tío Funciona muy bien, eh Y el que haces ahora Me vas a tener que decir Cómo haces ese respawn Porque siempre matas a peña Nunca sé dónde vas Jeje Fue atrás No, me maté a uno Pero otro me persiguió Me dejó uno de vida Se comió tremendo prefire En forma de pene Hostia El Seda está Debajo de amarillas Loco, está ahí metido el Seda Ojo, Amarillo Me voy con el Seda Pues voy a cambiar los Capcans Cuidado Ah, creo que era Lio No, el que había matado Es Llef, me lo he matado Es porque me mató Y pasa, madre Y nunca, mejor dicho Hostia, el Cuba Me lucí ¿Dónde? ¿Qué araje? ¿Nico? ¿Qué araje? No de acuerdo Joder Nico, tienes que jalar los porros Otro día En serio No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo Por atrás Así 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 Dentro Si tiras un C4 Por encima de la esta Lo matas A lo mejor En tu espalda Tiras un C4 Para arriba Y lo matas Uy, se ha escapado Cuidado Pero casi, casi Sí El Nico sigue ahí Haciendo el Moon Wall No, no, no No, no Hay Capcans Ahí hay contigo, eh Nico El Toffmaster Warden Tiene un ángulo bueno Debería de matarlo A no ser que falle el Wall Bank O el otro se abra Que es lo que está haciendo Bueno, si me va bien Me vuela la hora de comer Ahora sí que se está acabando el mundo ¿Qué comes a las 4 horas de la tarde? Mira Turismo en Barcelona Toma, toma Ahí está Explicadísimo ¡Suscríbete al canal!